Aquel día te vi y tu energía sentí Desde eso no te quiero, lejos de mí Sé que no sabes de mí y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle sobre mí Más de mí y no te voy a negar Déjame que yo te agarre, baby Besos en el cuello pa' que almen la sé Mi mano en tu cadera pa' empezar como es No le vamos a bajar más nunca, mamá Pa-ba-ba-ba-baila Plácate, placate, como ella lo mueve Sin parar, sin parar Tus ganas de comerte ahora son más fuertes Quiero tenerte y no te voy a negar Lo que he visto de ti, mami, no me son mal Pero no te preocupes que soy al normal Sé que tus amigas no me debemos gustar Pero inféntale, parte por parte Como tenemos sex y te quito el estrés Quítale otra vez Y no te voy a negar Quítale otra vez Quítale otra vez Y no te voy a negar